Blanca López y novedades, adelante Blanca. Muy buenos días compañeros, estamos en el Departamento de Investigaciones de la Ciudad Asunción, donde fue detenida una persona que ya contaba con orden de captura por estafa, se trata de Víctor David, daba a los canteros, subcomisario Víctor López. El sistema en que operaba esta persona ya es reiterativo en los casos de estafa. Sol, si quieres comprarte un vehículo, yo te recomiendo que primero averigües bien la procedencia de ese vehículo, que busques todos los datos, porque este señor forma parte supuestamente de una rosca que se dedica a vender vehículos de alta gama de dudoso origen, comisario. Asimismo, ayer en horas de la tarde esta persona haciéndose pasar por otra persona con otra cédula a nombre, ¿verdad? El señor estaba tratando de comercializar un vehículo de alta gama, valorado en 30 mil dólares aproximadamente, le estaba ofreciendo por 30 millones de guaraníes, por 130 millones de guaraníes, 130 millones. Era una oferta porque tenía un familiar enfermo, iba a ver la transacción, pero él en realidad se hacía pasar por otra persona, iba a cometer una estafa. ¿Este vehículo de dónde ha provenido? Bueno, este vehículo tiene una cédula verde original, una chapa original, pero el vehículo es un vehículo robado en el Brasil. ¿Y esta persona dónde adquiere este vehículo o ya él es el último eslabón en esta cadena de venta de vehículos de reguladores? Bueno, él sería el último eslabón. En realidad no usa su nombre, estaba utilizando otro nombre, pero utilizando el tapabocas, el comprador del vehículo no podía corroborar si se trataba de él, ¿verdad? ¿Y quién usaba? Bueno, la cédula utilizaba de Juan Carlos Olmedo y él en realidad era Víctor Daba Los Canteros. Le consultamos quién le entregó el vehículo para la venta, quién le hizo la documentación. Él mismo nos manifestó que Iván Lugo, domiciliado en la ciudad de Itagua, esta persona le habría entregado el vehículo para su venda. Pero él ya fue detenido por otros casos, tenía órdenes de captura por otros casos similares de vender vehículos irregulares. Bueno, en el momento del procedimiento, él se presentó con esta cédula que es de Juan Olmedo. Esta persona no tiene orden de captura, no tiene antecedentes, no tiene nada. Por la edad que tiene esta persona y por la contextura física, nosotros procedimos a inspeccionarlo. Encontramos en su bolsillo otra cédula y le consultamos si esta era su cédula. El mismo nos manifestó que sí, consultamos en el sistema informático de la policía y en realidad él tenía una orden de captura por un hecho similar en la ciudad de Capiatá. Bueno, vamos a hablar en instantes o intentar por lo menos hablar en instantes con esta persona. Aparentemente también fue investigado por la venta de vehículos alquilados en Ciudad del Este de alta gama, que posteriormente eran vendidos en capital. También hay otros vehículos que ya se encuentran en los depósitos acá de investigación de delitos que fueron vendidos cinco veces. Cinco veces, aparentemente en contubernio con otras personas. Por eso hay que tener cuidado a la hora de comprar vehículos. Venga investigación de delitos de Asunción, Acaso Brasar, Automotores. ¿Por qué de por ahí te podés encontrar? En este caso era una Fortuner que se quería vender por 130 millones, compañeros. Gracias Blanca, a tener en cuenta el último consejo que mencionaba justamente Blanca. Bueno, tenemos...